Me llamo Karim Muidin y me estoy matriculando en el máster de gestión de proyectos. Yo terminé la carrera en 2012, soy ingeniero industrial y me metí en el sector del agua, de la agricultura, pero me faltaban unos conocimientos. Poco a poco voy adquiriendo información, pero ya veo que el tema de matricular en el máster es para ya adquirir la formación profesional. Yo estoy trabajando con una empresa española aquí en Murcia, pero nos dedicamos al extranjero, a la internalización. Entonces estoy trabajando en Marruecos y sí que hay muchas oportunidades de temas de regadío.